El reino unido, después de la deteriorada relación entre Meghan Markle y la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se ha especulado sobre la salida de la duquesa de Sussex del Palacio Real, y todo indica que los esposos decidieron tener mayor intimidad, comodidad y formar un hogar por muchos años. Para dar respuesta a los diversos comentarios en torno a problemas entre las duquesas, el director de la agencia inmobiliaria Jardín State, John Carroll, dijo que al príncipe Harry y a Meghan no les apasiona la vida de mucho movimiento en Londres, y que por comodidad, han decidido dejar su residencia en Palacio, la pareja real busca una mayor intimidad y comodidad al mudarse de Palacio. A pede acuerdo a la publicación de The Wall Street Journal, los duques buscan una familia alejada de protocolos y tener un hogar en donde tengan a sus hijos. Por su parte, el portal de la revista Quien publicó los comentarios del representante de la inmobiliaria y dijo que, al contrario que en Londres, aquí la gente conoce a sus vecinos. A la gente le gusta salir con su familia a dar un largo paseo por el Long Walk, tiene tiendas y restaurantes, espacios abiertos, buenos colegios y hay muchas cosas que hacer aquí. Para los niños comentó, la idea de los duques de sus ex es crear un hogar como muchas familias inglesas y dejar de ser el centro de atención de la realeza y del mundo del entretenimiento. El príncipe Harry y Meghan esperan disfrutar una mayor intimidad y menos presión protocolar a partir de 2019 en Windsor. Es importante mencionar que es comentario público la deteriorada relación que mantienen las duquesas y que no se puede negar que sea parte de la decisión del cambio de domicilio de los duques de sus ex. En esta nota, Meghan Markle, Kate Mildenton, Meghan Markle y el príncipe Harry. Gracias por ver el video.